Esta mañana maestros, alumnos y padres de familia del Centro Escolar Concha Viuda de Escalón protestaron exigiendo la renuncia de la directora del lugar. La periodista Nancy Barahona nos tiene los detalles. En el Centro Escolar Concha Viuda de Escalón aparentemente todo transcurre con normalidad. Sin embargo, maestros, padres de familia y alumnos suspendieron clases esta mañana por estar inconformes con el desempeño de la directora del Centro Educativo. Hay mucha ineficiencia. Tenemos problemas que si la señora cocinera de la cocina se enferma y le dan incapacidad 17 días, esos 17 días no dan alimento. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos un deterioro institucional dentro de la Concha Viuda de Escalón. Los maestros aseguran que existen muchas deficiencias en el lugar, tanto en el área administrativa como en infraestructura. Acá vienen donaciones, por ejemplo, y se pierden porque ya simple y sencillamente no quieren firmar. Nos vino una donación a la cancha, nuestra cancha está bastante deteriorada, ella no lo permitió. Nos vienen donaciones de medicina, tenemos nosotros una pequeña enfermería, nos vienen donaciones de drogarías y ella no quiere darnos una firma para nosotros recibir la donación. Situaciones como eso. Tenemos también problemas con faltas ya verbales de respeto y de agresión. Al respecto, la directora del Centro Educativo brindó su postura, pero sin salir ante nuestras cámaras. Yo les he dicho que yo voy a renunciar, pero dijéramos ya cuando estén los resultados finales de la Corte de Cuentas y que no han venido todavía, ¿verdad? Entonces, a mí se me ha recomendado de que yo debo de esperar los resultados finales, ¿verdad? Y que no han venido todavía. Por esa situación yo no he renunciado. Tanto representantes de maestros como de padres de familia aseguraron que de no ser atendidas sus exigencias continuarán tomando medidas de presión. El día de hoy hubo una suspensión parcial de labores, dos horas. El día de mañana vamos a continuar con las medidas. Nancy Barahona para Tele2.